Como en cada mayo y gracias a la Galería de Arte Benito Granda, Martí vuelve renovado al sitio por el que anduvo durante los últimos días de su vida. El tributo llega desde las diferentes manifestaciones culturales, pero sin dudas el mayor atractivo está aquí, donde la imaginación infantil les reserva sitiales de lujo. El de donde crece la palma surgió por idea del instructor de arte Feliciano Escobedo. La iniciativa fue ganando espacios hasta convertirse en la plaza de confrontación más fuerte para la creación pictórica infantil en Cuba. No es solo dibujar a Martí, sino también cómo se estudia la obra martiana para poder llegar a plasmar, porque muchas de estas obras también están en algunos de los versos sencillos, en algunas de las obras también martianas, que la ilustran en cada uno de sus dibujos, en cada uno de los trabajos que yo desarrollé. Para nosotros, obviamente, es un aporte, es el aporte que el sistema que hace cultura con sus instructores de arte, los profesores también de las escuelas, es nuestro aporte, ese programa también contra la colonización cultural. Al certamen se presentaron más de 8.000 obras provenientes de todo el país. Las mismas fueron elaboradas en técnicas y formatos diversos. De ellas, más de siete centenares resultaron finalistas, por lo cual el trabajo del jurado fue complejo. Sus integrantes otorgaron 12 premios y 8 menciones. Los ganadores del primer nivel fueron Liz Daniela Rodríguez, Raudel Pérez y Zahid Vélez, de las provincias de Pinar del Río y Villa Clara. Mientras, los puestos cimeros entre los concursantes de 9 a 11 años de edad, los alcanzaron Nair Morales de Camagüey, Sofía Hernández y María Ángel Fernández, ambas de Villa Clara. En el tercer nivel lograron primacía al artemiseño Emanuel Sena y los solguineros Rafael de Jesús Rodríguez y Evelyn Giselle Tamayo. La enseñanza especial, por su parte, premió a Jorge Cuellar de La Habana, Orlando Reyes de Quemado de Guines en Villa Clara, y al proyecto Sueños del municipio de Gisa en la provincia de Granma. Es un honor estar aquí y compartir y ver los rostros de la gente cuando ven las obras. Y cuando ven mi obra, para mí esa es la mayor satisfacción, mayor deleite. En sentir algo así.